bueno bueno mi gente que estamos con esta gente vamos a ver qué es lo que estos cocineros vamos a ver aquí estamos nosotros arruinando otra vez la salsa a ver qué puede no esperamos que esta vez los quede bien bajo sí ajá mira cómo los quedó aquella está bueno está bueno está bien si está bien sí hombre ni les creo yo vamos a retar que se que se vea eso mejor un reto de un licuado de lombos es el que lleva huevo ¿Sabe de qué? De chile, de bote. Para que ya la comida ya estaba preparada. Ya casi, ya casi. ¿Y esta salva a qué le la van a echar? Al pollo. Al pollo. Es que es pollo guisado que vamos a dar. Primero lo doraron para que quede bien. Para que quede bien rico. Sí. ¿Qué tal la onda? Bien, bien, tranquilo. Así seco casi no es muy bueno. No, no, no. ¿Sabes que me dije? Sí, juguito. Y la papa. ¿Sabes que me dije? Pero viene una juguera. Venga, van a ir. Deme el Lili. Ajá. Bueno, pues vamos a ir a ver. Ay, qué pena. Vamos. 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 Ay, qué linda. Como huele el tortilla. Están asoleadas. Sí. En la sombra. ¿Ah? No. No, pues tenemos que grabar, pues. Ella dijo que iba a grabar. Ah, vaya, pues. Vaya, Belita. Vaya, Belita. Uy, chica. Dele, dele, dele. Yo muelo. Dele, pues. Me voy yo, corazón. ¿No? No, si ustedes ya van a traer la salga, pues me voy a poner. Aquí estamos viendo el procedimiento. Ya están moliendo. Ya casi terminan estas muchachas ya con las tortillas, dijo. Bueno. Bien. Ya ves cómo se echan tortillas bonitas. Yo no puedo echar tortillas así. No, no creo ni. Yo he hecho, pero más gruesas. No me quedan así. Hay que prender de todo. Miren, lluvia de aquí está gruesa. ¿De todo un poquito? Todavía. Todavía. A ver, ya va. Nadie me dice. Pero de aquí está el pollo. Cuando le eches la papa. Ya se le antoja un pedazo de pollo. Y ahí está parejo está el arroz. Ahí es que lo vas de partido. Cierto. Le encanta. Muy grande. A ver. Un pedazo. Están arreglando ahí el pollo para después echarle una salsa y hacerlo guisado. Le vas a sacar las porciones. Sí. Sí. Como de todo el tamaño. La temática no hay una tabla para que lo hubiera picado. No hubieran dicho y lo bueno que se nos mueve. Con una tabla es más práctico. ya traen la salsita se ponen las pilas para la próxima le tienen que coger más si, porque ahora han venido con animas de echar tortillas vamos a ver que están haciendo estas muchachas solo hay vueltas por un lado y otro tortillas al carbón amor vas a aburrezcala tortillas al carbón al carbón carbonizada hechas en comal de barro ya van a poner andan calor la gente que anda arriba a ver y ustedes van no quiero una ayuda no quiero una ayuda ayuda? si ayuda ayuda ya le iba a meter el teléfono que buena ese huevo uuuuuh a donde iba a meter el teléfono? al pollo ya se le iba a meter al pollo no mejor le puedo mandar a hacer unas horas para que no vean no no de verdad se lo merecen se lo merecen se lo merecen por eso antes no le había dicho no con amor se lo dije ayer de verdad no de verdad y ahí donde está usamos tortillas uuuuuh puro cuchito cabalito cuando le ponen anillos no 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 bien bonita la otra ya tiene practica ustedes ya para partir las porciones para partirla? si o para sacarlas vamos a comer la coja esa es la idea y la intencion despues de eso que va a hacer? vamos a echar las alzas las alzas y las alzas que es lo que le echan las alzas le vamos a echar consomé mas consomé y despues le voy a echar la papa como se da gusto a usted verdad? como se da gusto a usted verdad? el no come esta empachada vaya miren hoy se le coció hoy se le hizo bastante el muchacho puede cocinar también y vamos a poner a terminar de hacer el guiso a terminar de hacer el guiso a terminar de hacer el guiso ahí solo le van a echar la salsa y las papas y ya darle el sabor este guiso va a quedar cosas serias los vamos a invitar para que lo disfruten también ustedes aparte de nosotros baratito bien barato este ya los trabajadores tienen hambre yo no se como esta esta cosa ya los trabajadores tienen hambre tienen porque yo no tienen que es eso? el olor a poche el olor a poche tienen hambre tienen hambre y como han estado? de todo un poquito esta moliendo de la calor o de que? de la calor o de que? es que si de regalo es que anda un poco mas de salud yo le digo que esta bien pues nunca tiene que dar la mano torcer en cuestión de trabajo pues esta es asi que echarle ganas la salsa para darle un buen toque que rico genera y finalizamos con este video que seguimos con la serie vamos a despedirnos aqui ve chicas nos miramos al ratito saludo